Nuestro tiempo en la vida, en la empresa, en los negocios es limitado. El mío es de 25 minutos 3 segundos. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños y queríamos ser mayores para hacer lo que nos diese la gana? ¿Y qué tal vais con eso? ¿Y qué responsabilidad tiene el miedo en todo eso? El miedo tiene mala fama, hasta que te salva la vida. Y entonces se convierte en tu aliado. Mi nombre es Julio de la Iglesia, soy TEDAS, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos y coach en gestión del miedo. Y os confieso que tengo miedo. Porque este es mi mundo. Una bomba y una cuenta atrás donde desactivarla. Y en medio de muchos miedos que gestionar y muy poco margen para los errores. Tengo miedo a no volver a casa, a no ver a mis seres queridos, miedo a fallar, a no ser capaz, miedo a morir. Porque no soy un suicida, tampoco soy Superman. Soy una persona normal, con eso sí, un trabajo un poco especial, donde el coraje, el trabajo en equipo y las dotes de liderazgo se nos exigen al máximo nivel. Donde si decimos que vamos, vamos con todo, a sangre y fuego. Y donde el miedo es nuestro compañero. Este miedo en ocasiones me ha salvado la vida, es cierto, pero en otras me ha paralizado. Según la revista Harvard Business, el mayor obstáculo para la innovación y los modelos de negocio es el miedo y la incertidumbre. Mi experiencia me ha demostrado que cuando afrontamos el miedo, lo normal es que lo superemos. Que se puede aprender, que se puede entrenar. Que muchos equipos y muchos directivos ya lo están haciendo. Que el miedo también se puede desactivar. Y para ello os ofrezco esta fórmula, MC4. Basada en mi experiencia y en la de otros que como yo, literalmente se juega en la vida. Y que en situaciones de máximo riesgo, nos ha ayudado a nosotros y a nuestros equipos a superarlo. Y es que tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. Y os hago una pregunta. ¿A qué tenéis miedo? Pensadlo. ¿Y si pensáramos que vencer nuestro miedo personal o profesional fuese una cuestión de vida o muerte? No de unas cifras, ni de un posicionamiento, ni de la cuenta de resultados. ¿Creéis que os ayudaría a tomar decisiones más valientes? ¿Sí o no? ¿Más audaces, más comprometidas? Si vuestra vida estuviese en juego, ¿delegaríais la responsabilidad? ¿Le pasaríais la pelota al otro? ¿Os distraeríais de vuestro objetivo? ¿Verdad que no? ¿Y cuántos queréis tener más seguridad en vuestra vida y a la vez progresar? ¿Cuántos? Aquí todos, claro. Si es que aquí viene lo mejor de cada casa. Porque el progreso es la clave de la satisfacción personal y del éxito profesional. El cambio es inevitable. Es una constante en el universo. Pero progresar significa avanzar, esforzarse, aprender a hacer cosas nuevas. Y ahí es donde aparece el miedo a fracasar. ¿Pero sabéis qué está detrás de nuestro miedo? Nuestro aprendizaje, nuestra superación personal y el éxito profesional. Ese es el poder transformador del miedo. Cuando lo superamos, nos convertimos en la persona que habíamos soñado con ser. Cuando aparece el miedo, te trae un mensaje. Te dice, ten cuidado. Puede ser una trampa, una crisis. Y te pide que estés atento, concentrado, que te prepares. Y te recuerda que no hemos mento de rendirse ni de quejarse. Sino de dar el máximo de ti mismo para alcanzar ese objetivo que te has marcado. ¿Y qué es lo primero que necesitamos para superar una situación complicada? Para afrontar nuestro miedo. ¿Un motivo? ¿Un para qué? Sin esta fuerte motivación, es muy difícil afrontar una situación complicada. ¿Para qué quieres seguir vivo? ¿Para qué quieres seguir trabajando? Seguramente, todas las respuestas estén relacionadas con vuestros sueños o con las personas que ahora tenéis en vuestro hogar. Estar donde no quieres te impulsa hacia donde quieres. El miedo a fracasar puede ser un gran motivador. Yo lo he utilizado como una palanca. Soy el mayor de cuatro hermanos. Aquí están mis padres. Y el peor estudiante con diferencia. Yo lo suspendía todo. Hasta el recreo. Era lo que ahora llaman un fracaso escolar. Y en mi tiempo te llamaban tonto a secas. Y cuanto más alto, más tonto. Ya me veis. Y con los pies planos y zurdo. Yo, como decía María, solo quería jugar con los mother man. Quería ser un mother man. Yo dejé de ser un fracaso escolar cuando conecté con mi misión. Ayudar a los demás. Ser un policía. Y entonces apareció para mí un miedo terrible. El miedo a suspender. A darle la razón a todos aquellos que pensaban que yo no valía. Y entonces me hice una pregunta. ¿Qué es lo contrario del miedo? La seguridad. ¿Y cómo puedo ganar en seguridad? Pues estudiando y entrenando el doble. Y así lo hice. Finalmente acabé el número uno de la promoción. Pasaron los años. Me presenté oficial. Volví a sacar el número uno. Luego a su inspector el número dos. Y finalmente fui el número uno de los TEDAS. Profesión que ejerzo actualmente. Ayer salí de servicio. ¿Y qué os quiero decir con esto? Que cuando conectamos con nuestra identidad. Con nuestra misión. Con nuestra pasión. Es cuando desarrollamos todo nuestro potencial. Hasta entonces somos como peces fuera del agua. Nuestros ídolos pueden porque quieren que pueden. Porque esa autoconfianza es colosal. Y es que nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir o de hacer es ajeno a la influencia de nuestra autoestima. Pero yo os digo que todos somos únicos, completos y capaces para conseguir lo que nos propongamos. Pero hay una creencia equivocada de que las grandes hazañas, las acciones heroicas, es solo de hombres y mujeres excepcionales, como Nadal y yo. Unos tipos con unos recursos físicos, intelectuales y psicológicos fuera de lo común. Y no es así, no es así. Todos llevamos a un héroe, a un valiente, que está dispuesto a salir si creemos en él, si creemos en nosotros. Lo que de verdad les diferencia es algo muy humano. Es una motivación superior al miedo, a la dificultad que tienen que vencer. Y una actitud de combate que les impide rendirse ante la adversidad, sea cual sea. Y en esto estaremos todos de acuerdo en que marca una gran diferencia en la vida privada, en las relaciones y en las organizaciones. ¿Se puede aprender a ser valiente? ¿Quién cree que sí? Por favor, que levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro... Bueno, claro, si es que esto es lo mejor de cada casa. Se me había olvidado que estaba en el maratón. Aristóteles decía que no se puede llamar valiente aquel que no siente miedo, el temerario, el que no percibe el peligro. Decía, es un loco o un insensato. Solo es valiente aquel que actúa a pesar del miedo. Y como a mí me gusta decir, el miedo es de valientes. Y aprovecho para recomendaros este buenísimo libro, con el prólogo de Mario Alonso Puch y recomendado por Francisco Alcaide, todo lo conocen por el gran escritor Alberto Vázquez Figueroa y por el premio Planeta de este año, Jorge Díaz de Carmen Mola. Bueno, os pondré un ejemplo, después de la cuña. Imaginaros que un día paseando por un pueblo de montaña veis como una persona cae desde un puente a un río de aguas bravas. ¿Cuántos de vosotros os tiraríais a salvar a esta persona, aun sabiendo que lo más probable es que moráis arrastrados por la corriente o estrellados contra las piedras? ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y si os dijese que es un niño el que se está ahogando? ¿Cuántos arriesgaríais vuestra vida por la de él? No funciona. ¿Cuántos? Alguno más, ¿verdad? ¿Y si os dijese que este niño es tu hijo o tu hija? Todos, ¿no? Bueno, alguno todavía se lo piensa. Para la vida que me está dando, ¿verdad? Que me lo cuide el Señor. Como veis, el truco para ser valiente consiste en someter nuestro miedo a un juicio de inteligencia y buscar un valor fundamental para nosotros que esté en peligro y nos impulse a actuar con coraje y determinación. Así, un carácter miedoso puede dar a luz un acto valeroso. Y es que todos, sin excepción, podemos ser valientes si encontramos esa fuerte motivación que sea más importante que nuestro miedo. ¿Y cuándo nos supera una situación? Cuando perdemos el control. ¿El control de qué? De nuestras emociones. Tras los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, el Instituto de Normas de la Tecnología dictaminó que lo que determinó que unas personas sobreviviesen y otras no, fue el tiempo que tardaron en tomar la decisión de evacuar las torres. Todos habían sentido el fuerte impacto, olido el humo a queroseno y escuchado perfectamente la orden de desalojo inmediato. Pero algunas de estas personas tardaron más de los seis minutos que de media tardaron los últimos supervivientes en empezar a bajar las escaleras. Se detuvieron guardando documentos, apagando el ordenador, yendo a por el abrigo, llamando a casa a ver qué pasaba, incluso repitiendo la llamada cuando estos no les contestaban. Todas estas decisiones determinaron la diferencia entre vivir o morir. Y es que entre lo que nos pasa y nuestra respuesta se encuentra nuestra libertad de acción. Ahí está la clave del control de la situación, en la reflexión, decisión y acción. Por este orden, no en la respuesta emocional y descontrolada. Yo me he tenido que acostumbrar a pensar y a trabajar sintiendo miedo. Porque sé que el éxito está estrechamente relacionado con lo que hagamos o dejemos de hacer. No con la suerte o con el destino, sino con nuestras decisiones y nuestras acciones. Pero si cuando yo analizo el riesgo pienso que el problema está ahí fuera, este pensamiento se convierte en parte del problema, porque dejo de ser responsable de mi trabajo. Estas personas se instalan ahí en el papel de víctimas y esperan resignadas su suerte. Y generalmente se convierten en parte del problema. Todos conocemos a alguna persona, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestro trabajo quizás, que es parte del problema. Esto no se estudia en las escuelas de negocio. Esto se aprende. Cuando te das cuenta de que quejarte, lamentarte, echarle la culpa al otro, al sistema, al mercado, a la crisis, al jefe, a la empresa, al gobierno, a los chinos, al virus. Dios, no te salva. Te darán la razón. Te consolarán. Pero no tendrás éxito. Aquello que te habías propuesto, no lo habrás conseguido. Y si algo me ha enseñado mi trabajo es que lo que de verdad importa es que lo consigas. Que vuelvas a casa vivo y con el deber cumplido. Decía Madame Curie que dejamos de temer aquello que empezamos a conocer. Yo en el análisis de situaciones críticas o de alto riesgo, lo que hago es cambiar la palabra miedo por falta de conocimiento. Y empiezo a recabar y a contrastar la información para ver la realidad tal y como es. No como a mí me gustaría que fuese. Porque cuando tenemos miedo, lo que más tenemos, ¿sabéis qué es? Preguntas sin resolver. En una ocasión le preguntaron Albert Einstein que qué haría si solo tuviese una hora para salvar el mundo. Y él contestó, emplearía 55 minutos en definir bien cuál es el problema y 5 en solucionarlo. ¿Y qué vamos buscando cuando buscamos una solución? Seguridad. ¿Seguridad para qué? Pues para no fallar. Y para eso hay que revisar dos niveles. El primero es el nivel de compromiso que tengo con alcanzar mi objetivo. Que tiene que ser del 100%, como el agua al hervir. A 99 grados no hierve. Le falta un grado. Ese grado puede ser la diferencia entre ganar o perder. Entre la vida o la muerte. La gente elige vivir. La gente elige vivir. El segundo es el nivel de competencia para llevar a cabo esa decisión que he tomado. Claro que la motivación es importante y que la actitud, como dice Víctor Cooper, multiplica. Pero si yo no tengo la formación, si yo no soy competente, en mi trabajo seré la próxima baja. Motivación sin competencia lleva al error. Y permitirme la expresión, es que me convierto en un tonto motivado. No hay que tener miedo a cometer errores. Hay que tener miedo a no aprender de ellos. No podemos perfeccionar el resultado sin la experiencia. Si queremos cambiar algo en nuestra vida o en nuestro trabajo, tendremos que cambiar algo en nuestra vida o en nuestro trabajo. Es de cajón, de sentido común. Pero no lo hacemos. Persistimos en el error esperando que esta vez sea la solución. Y persistir en el error es un error. Yo, como Tedas, no puedo fallar. El fracaso en mi trabajo siempre ha sido una tragedia. Mi compromiso con el éxito es del 100%. Ese es el camino para obtener realmente un resultado excepcional y trascendente. Luego, reducir los errores o alcanzar el éxito va a ser una consecuencia lógica de esa excelencia. El éxito y la supervivencia de cualquier empresa pasa por unir y empoderar a sus equipos, la unidad básica ataque, antes de marcar ninguna meta. Lo primero es gestionar los miedos y luego definir los talentos, habilidades y tareas de cada miembro del equipo para ir a por el objetivo como un comando, sabiendo que la misión es lo primero. Así que no importa lo ingenioso o disruptivo que sea tu plano. Si tu equipo no está preparado, no podrá ejecutarlo. Es así de sencillo. Y no solo hablamos de compromiso y de competencia, hablamos de todo lo que tiene que tener un equipo. Valores en común, cohesión, resiliencia, espíritu y sacrificio, cumplimiento del deber, actitud de combate, generosidad, ilusión, respeto, diálogo, liderazgo, motivación y foco. Cuando trabajamos el equipo, el foco no está en competir, el foco está en ganar. Tú podrás llegar a la cima en solitario, pero no sin un gran equipo. En el equipo es donde reside la fuerza. Mirad, en el TEDAS solo hay dos tipos de trabajo. O tu trabajo es desactivar la bomba, o tu trabajo es ayudar a ese TEDAS a desactivarla. No hay un tercer trabajo. En vuestras empresas, tampoco. No son tan diferentes los desafíos a los que se enfrenta un comando de los que asume cualquier empresario, autónomo o profesional. Al fin y al cabo, vuestra vida, reputación y el pan de vuestros hijos está en juego. Y para ello hay que pasar a la acción. Este es el momento de la verdad. Solo en la acción afrontamos y superamos el miedo y alcanzamos las metas. En muchos casos será peligroso, difícil, largo, doloroso. Sería de ingenuos negarlo. Pero al final compensará. Porque acabaremos siendo más sabios, más fuertes, más valientes. Y sacaremos adelante nuestro proyecto. Decía Gote que todo es difícil antes de ser fácil. ¿Cuántos de vosotros sabéis montar en bici? ¿Y cuántos habéis aprendido a montar en bici viendo el tú de Francia sentados en el salón de vuestra casa? Cuando estamos rumiando un problema, sin tomar ninguna decisión y sin pasar a la acción, así no lo estamos superando. Porque la razón nos dice lo que debemos hacer, pero no nos da la orden de hacerlo. Se mueve en el mundo de las ideas, no de la acción. Va a ser el coraje el que nos permita dar ese salto de la razón a la acción, acabando con las indecisiones y con la incertidumbre. El coraje es mayor cuando no hay vuelta atrás, cuando rendirte no te salva. Como último recurso para pasar a la acción, tenemos el cumplimiento del deber. Estamos inmersos en la cultura de la motivación y del liderazgo, ¿verdad? Parece que no podemos hacer nada si no nos apetece, pero yo cuando entro de servicio, a mí no me preguntan si me apetece, ni si vengo motivado. Yo tampoco me lo planteo porque sé cuál es mi deber y sé que lo voy a cumplir pase lo que pase. Mira, hace más de 20 años, a punto de entrar en los TEDAS, yo pertenecía a una unidad antiterrorista, cuando una mañana nos llamaron para decirnos que un paquete de bomba le había volado la mano a un cartero en Cibeles. Cuando llegamos allí, los TEDAS nos dijeron que nos escondiésemos, que nos atrincherásemos, que la iban a desactivar. Yo desde mi escondite, en medio de ese silencio terrorífico, no podía dejar de mirar cómo ese hombre con ese traje se dirigía hacia la bomba. A mí se me hizo eterno. Ahora con la experiencia sé que a él también. Cuando le desactivó y volvió, yo le pregunté, ¿pero cómo has podido acercarte a esta bomba? Él levantó la mirada, me miró a los ojos y me dijo, es mi deber. Este deber es el que organiza el comportamiento libre. Es una conducta prendida que nos impulsa a hacer lo que debemos, aunque esté en contra de nuestros derechos. Yo tengo derecho a descansar este fin de semana. Salí a cenar, a montar en moto, pero si me he comprometido con un proyecto y tengo que trabajar, lo haré. Me lo dice mi deber. Este deber yo lo adquirí cuando me comprometí contigo, conmigo. No tengo nada que pensar. Se trata de perseverar en lo que debemos hacer sin pensar en lo que tengo que sufrir. Estamos en un momento histórico, en un instante épico de la humanidad. Es una oportunidad de oro para demostrarnos a nosotros mismos y a la sociedad a la que servimos, de que nuestra formación, experiencia, valentía y responsabilidad están a la altura de las circunstancias. Todos van a esperar de ti esa templanza, ese gesto justo, esa palabra precisa que les devuelva la esperanza. Es una ocasión perfecta para crear equipos en la adversidad, para aumentar nuestra capacidad de autogestión y para dar ejemplo a nuestros equipos y colaboradores de coraje y responsabilidad. Las empresas que decidan competir en vez de ganar, perderán. Solo sobrevivirán aquellas que cuenten con profesionales decididos a darlo todo desde casa, desde sus empresas. Con el convencimiento de que el éxito de nuestro trabajo y la victoria de nuestra empresa va a depender de que cada uno de nosotros ejerzamos el 100% de nuestra responsabilidad. Cuando pasen los años, los que hayan cumplido con su deber sentirán orgullo y tendrán una recompensa emocional que les va a acompañar durante toda su vida. Recordarán que fueron valientes, que cumplieron con su deber, que lo dieron todo. Y nosotros siempre recordaremos vuestro sacrificio y ejemplo para ser mejores personas de lo que éramos antes de esta pandemia. Me gustaría terminar reflexionando con todos vosotros sobre cómo queremos vivir, si como cobardes o como valientes. Hoy más que nunca el mundo necesita de héroes y heroínas como vosotros, de carne y hueso. Debemos dejar de ser invisibles para convertirnos en líderes inspiradores de hombres y mujeres justos, leales y valientes. Todos estamos llamados a serlo. Yo os invito a crecer y a desplegar todo el potencial de ese héroe, de ese valiente que lleváis dentro para crecer realmente como personas y como profesionales. Vosotros sabéis que el éxito no es una casualidad, sino una probabilidad que está más cerca de aquellos que piensan, sienten y hacen lo necesario para alcanzarlo. Recordad que si no arriesgamos, que si no hacemos esfuerzo, seguramente ni nuestra vida ni nuestro trabajo será lo que esperábamos. Yo al final lo conseguí. Me convertí en aquello que había soñado, en un Maderman. En un Maderman TEDA. Si conseguirlo, la verdad es que ha sido una aventura fantástica, como la de mi juguete favorito. Mi objetivo es ganar. Ayudar a mis clientes a alcanzar sus objetivos y hacerlo con honor, compromiso, disciplina y lealtad a sus intereses. Esa es la fórmula que yo he aprendido en las unidades de élite. Únanse a mi equipo. Sean uno de los nuestros. Aún estamos a tiempo de alcanzar la victoria. Y si me necesitan, aquí me encontrarán. Síganme en Gestión del Miedo y yo les seguiré. Y como dijo Alejandro Magno, de la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Y para ello recuerden, no se den nunca más por vencidos y sean valientes ahí fuera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos ha solvado dos segundos. Espero que les guste el libro, el mío es de valientes. Muy agradecido a Helper Speaker por haberme traído a este escenario, a María, al ayuntamiento. Cuando yo empecé de coach, fue uno de mis sueños subirme un día a este escenario. Y hoy se ha hecho realidad. Les quiero dar las gracias por haberme escuchado con tanta cariño. Desde aquí he visto muchos ojos que me miraban con aprecio. Y les quiero devolver ese regalo. También me gustaría, si me da la organización un segundo, hacerles una foto. Porque luego a mi madre le gusta saber con quién ando. No se fría. Yo sé que venimos de un barrio muy humilde, pero... Sigue pensando que el mundo está lleno de criaturas. Les deseo lo mejor para este 2022. Y de corazón les deseo que este libro les ayude en sus logros de objetivos y a superar sus miedos. Con todo mi corazón, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.